Cha-cha-cha-cha-cha-la para poder cantar Estas rosas de nuestra vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir Me va al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me llore, jamás me vaya a la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Puedes estar en el aire, entre las tierras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el nido que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son rosas que nuestra vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son rosas que nuestra vida nunca me han de faltar No quiero que me llore cuando me vaya a la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Puedes estar en el aire, entre las tierras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el nido que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son rosas que nuestra vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Gracias por ver el video